Mauricio Clark sigue dando de qué hablar, ahora asegura que gracias a su encuentro espiritual, se ha curado de su homosexualidad, debido a que va en contra de la naturaleza humana y conlleva una vida de promiscuidad. Con todo el dolor de su alma, Jimena Navarrete anunció a través de redes sociales que el corazón del bebé que estaba esperando, dejó de latir. Las cosas están que arden en Mira Quién Baila. Lolita Cortés rompió en llanto al recordar un mal momento de su vida, por lo que le pidió un espacio a la producción, sin embargo dejaron abiertos sus micrófonos, por lo que se ventiló el íntimo momento. En medio de dimes y diretes, como toda una dama, Maribel Guardia aclaró que nunca hablará mal de un hijo de Joan, asegurando que no le ofende lo más mínimo que José Manuel Figueroa la haya tachado de fichera, debido a que ese término no existe en el cine. Estas fueron las irresistibles del día.